Mate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Sibori un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Buenas tardes queridos oyentes damos comienzo al programa de la Asociación Amigos del Museo Eduardo Sibori Nosotros muy orgullosos, quien les habla Irma Muslera muy contenta por la creación y por el apoyo que tengo de toda la comisión con este programa que lo hemos logrado este año que por primera vez el museo tiene un programa propio nos da una gran satisfacción y esperemos poder seguir adelante Bueno, en el día de la fecha hemos entrevistado en primer lugar a Gerardo Feldestein es premio adquisición en escultura y va a ser entrevistado por Facundo Álvarez Nuestros Artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos Bueno, en el espacio de entrevista en el programa de la Asociación de Amigos del Museo Sibori hoy estamos nuevamente con un entrevistado que forma parte de los seleccionados para el Salomo Nuevo Grano 2022 estoy con Gerardo Feldestein, que él es primer premio adquisición de la categoría escultura ¿Cómo estás Gerardo? Hola Facundo, ¿cómo estás? Gracias por la nota No, no, por favor Bueno, como le digo a todos los que se presentan en este espacio la idea es que nos cuenten un poco acerca de ustedes sus inicios, su recorrido y su trabajo, su obra artística un poco para darse de conocer con la comunidad de la asociación y por extensión también a la comunidad del Museo Sibori así que bueno, ¿por dónde querés empezar? Bien Bueno, primero porque estoy muy contento por el Museo Sibori Me imagino Es un momento muy esperado desde hace muchísimos años de trabajo Participo en los salones del Sibori te diría hace casi 30 años y al principio era como que la meta era poder quedar seleccionado cosa que no ocurría, no ocurría hasta que un día empecé a quedar seleccionado y bueno, algún día empecé a ganar el premio y no ocurría, no ocurría, no ocurría hasta que un día llegó o sea, perseverar y triunfarás nunca tan bien dicho Exactamente, nunca mejor dicho Así es Así que bueno, ahí estuve participando en la disciplina de escultura de dibujo, en este caso obtuve el premio en escultura con una obra que es un poco digamos, novedosa diferente de lo que vengo haciendo no la quiero espolear mucho para que vaya el público Hay que generar expectativa Así que bueno, trabajando ahí duro en los comienzos los comienzos son un poco sinuosos porque yo en realidad estudiaba ingeniería Ingeniería electrónica Terminé la escuela técnica seguí así casi sin pensarlo en ese entonces se seguía ingeniería, medicina abogacía o contador público No había dos caminos ahí predeterminados Claro, y hablar de arte era así como medio marciano Tampoco tenía presente que tenía interés por el arte o no sé si tenía interés por el arte Tal vez lo tuve desde chico porque mis viejos me llevaban a talleres y demás pero después quedo totalmente dormido Me enganché mucho con temas de la matemática la física, la ingeniería por ahí estaba fascinado con eso pero un buen día se me cayó se me cayó el sistema no me sentí más cómodo por ahí estamos hablando de épocas del proceso yo era un adolescente joven ahí y todo eso era muy oscuro como ya sabes como ya sabe todo el mundo y estudiar, bueno como cualquier actividad pero estudiar en una universidad pública llena de policía, de caballo de violencia era muy heavy y más a eso le hizo más las dudas existenciales personales que se le presenta a un joven adolescente y se hace un combo medio heavy entonces bueno dejé la facultad y pasaron unos cuantos años hasta que empecé a sentir la necesidad de hacer algo con la expresividad con la expresividad ni siquiera sabía con qué expresividad es decir, la expresividad del cuerpo de la música de 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 la plástica y empecé a buscar en un taller que por entonces había en los barrios que se llamaban centros culturales barriales que había habían llegado en la época de Alfonsín te estoy hablando la primera democracia la primera época de la democracia y di con un con un centro cultural de San Telmo Fortunato la Cámara donde había muchas actividades en realidad fui a a ver qué pasaba no sabía a ver qué había y andaba ahí buscando sin meterme en uno de folclore de expresión coronal de la verdad que tenía mucha idea pero de golpe pasé por uno que estaban pintando vi por la ventanilla y fui como abducido como que una mano me agarré me metió ahí adentro y ya era como octubre noviembre esta época y le pregunté al profe ¿puedo empezar ahora? me dijo mira estamos por terminar el mes que viene termina pero si querés quedarte quedate bueno me quedé me quedé y hasta el día de hoy me quedé empezó medio así la cosa hacía muy accidental está bueno está bueno lo que contás porque digamos este programa lo escuchan muchos estudiantes o gente que está ahí tratando de encontrar su camino y está bueno ver esta cuestión de la non-lilianidad que a veces es accidental que a unos caminos más estructurados si bueno fui a la Pueyrredón o fui a tal escuela me formé y salí hay otra gente que dice mira a mí me interesó interesar ¿cómo vos? me interesó esto supongo que después habrás hecho tu recorrido de talleres siguiendo maestros o artistas que te interesaban está bueno que la gente vea que es amplio el recorrido la posibilidad de recorrido que a veces creemos que está trazado por algún destino por los padres por la sociedad por lo que fuese y no está bueno buscarlo dentro de uno ver qué pasa ahí sí totalmente y bueno seguir un poco como vos me hiciste esa mano que te abdujo digamos te dijo que es acá es bueno seguir un poco ese instinto también y animarse a probar así es seguir ese instinto es súper importante bien ¿y cómo sigue tu recorrido después de ese taller? ahí como que abriste la ventana ¿y a dónde te llevó eso? ahí empecé a pintar empecé a pintar empecé a pintar fuerte pasé con un profe con otro fue muy curioso porque a los 3-4 meses de estar en el en el taller estaba con una profe que se tomó licencia y me dijo si me quería quedar a cargo del taller y dije recién estoy empezando qué sé no entendía nada pero de caradura que soy y porque estaba experimentando otras cosas en paralelo estaba estudiando teatro expresión corporal y demás se iba haciendo como un combo iban surgiendo cosas de las otras actividades no de la plástica sino de las otras que entendía que eran muy buenas para el autoconocimiento y para la generación del ser artista sea cual sea tu arte ¿no? y bueno dije bueno este puede ser un buen espacio para esta posibilidad que se me abría de dar un taller con tan poca experiencia pero que podía salir como laboratorio para mechar con las experiencias de las otras disciplinas ah mira que bueno llámese trabajos de relajación trabajos de senso de percepción por hacerte la bien resumida ¿no? y que entonces se lo proponía a los que eran mis compañeros en realidad que de golpe vinieron en una suerte de alumnos pero bueno yo seguía sintiendo compañeros tal cual y ahí empecé a ver que podía pasar algo interesante con esto de la mixtura digamos de actividades de disciplina de propósito si quizás una visión más holística esta cuestión de decir bueno la parte técnica pero hay otras cuestiones que te ayudan cuando te trabas o a pensar o a concebir una obra digamos está bueno el abordaje ese si tal cual y bueno hasta el día de hoy sigo dentro de lo que es mi tarea docente que no la dije nunca sigo un poco desde ese lugar está bueno eso porque es como un abordaje más humano en la enseñanza a veces no sé pienso en entrevistas que he tenido acá y digamos por ahí está bueno esto de tener como varios maestros por ahí hay maestros que son más dúctiles o más hábiles para enseñar lo técnico y son más ríspidos para estos otros costados de lo artístico que estás diciendo vos para ahí no tienen los elementos para ahí no saben cómo entonces está bueno tener el abordaje lo interesante es ver que el arte es todo este combo de cosas porque a veces me vienen a ver al taller para aprender técnica y demás y la verdad que la técnica lo que menos no me importa y no es porque la deseche sino porque en su justa medida en su justo momento aporta pero si vamos a acercarnos a un arte por la técnica estamos en el horno primero hay que poner el alma y aparte bueno digamos por lo menos mi experiencia de docente que yo he trabajado mucho con adultos o con jóvenes adultos para llegar a la expresión artística a veces hay una necesidad de construcción es decir de vencer los propios no las propias resistencias de manera de poder dejar salir y no estar todo el tiempo censurándolo que el arte aparte requiere mucho de eso absolutamente el autojuicio acabar con el autojuicio exactamente esas cuestiones que vos decís de lo teatral y las otras artes como que te ayudan a trabajar esa parte del artista absolutamente son lugares muy comunes las trabas no se me ocurre nada para avanzar la famosa el famoso miedo a la telanblanco y que hago y esta invitación que uno le puede hacer al alumno de entregarse al juego entregarse a la experiencia sin expectativas sin querer logros simplemente por el disfrutar ya es como que abre una puerta inmensa a este recorrido porque en definitiva se trata de eso de jugar y no porque el arte sea un juego pero si se accede a él a través del juego entre otras cosas en gran medida es un juego después digamos se vuelve serio o no pero está bueno que ese punto inicial sea de juego y que el adulto se lo permita con todas esas herramientas gigantes que tiene el juego para eso no tiene límites todos pueden participar etcétera etcétera bien o sea que me decís que vos tenés así como una actividad docente quedas en tu taller particular en algún lugar en mi taller particular di muchos años en el ECUNI en la escuela del centro cultural nuestros hijos independiente de las madres de plaza de mayo que funcionó en la excesa hasta la pandemia bueno con la pandemia cerró y por ahora creo que no volví a ir pero estuve como 12 años ahí y si en mi taller particular de Parque Patricia y ahora tengo uno en Núñez bien si muchos años de trabajo docente también si aparte uno al hacer docencia también se va como reinventando como artista y encontrando nuevos caminos esa frase hecha de que aprendes de los alumnos será hecha pero es muy real es así 100% es súper real si lo que disfruto dando clases y escuchando a la gente es maravilloso aparte imagino que deben ser talleres como bueno sobre todo el del ECUNI digamos donde vienen todo tipo de alumnos no con todo tipo de desafíos pedagógicos absolutamente de acompañar recorridos de facilitar que se yo digo está bueno eso también si si desde gente que en su vida agarró un lápiz y cree que es subir al al Everest y que es algo imposible a gente que por ahí cree viene con con un bagaje de una carrera o cree que tiene un bagaje y lo ponemos todo en cuestionamiento ahí no por por desafiar digamos la trayectoria que la gente pueda tener o poner la cuestión y no simplemente porque siempre hay una vuelta para darle una vuelta de tuerca para duarle y seguir sacándole jugo a la cosa que es lo más lindo de todo totalmente bien y actualmente aparte de la docencia ¿en qué andás? ¿estás con alguna muestra? ¿estás produciendo obra? bueno ¿cómo es tu proceso con esas cosas? estoy trabajando mucho por suerte van saliendo cosas estoy trabajando mucho con el exterior con ferias con cosas que me gusta mucho porque me encanta viajar y la experiencia que a veces tengo de exponer en otros países en otras ciudades e ir de viaje es como el combo perfecto para mí más allá de que se venda o no porque me gusta mucho conocer otras culturas entonces bueno se venda mejor y si no por lo menos lo toco como un viaje y aparte de que estés te nutrís de otras cuestiones para traer acá y plasmar el estar en contacto con artistas de otros lugares con públicos de otros lugares es lo más rico que me pueda pasar en la carrera sí, sí, está estoy trabajando mucho bueno, me alegro son buenas noticias y tenés algún espacio de muestra bueno, supongo que debes tener una página web redes sociales donde la gente pueda entrar y conocer tu obra sí, desde ya en Instagram en Facebook con mi apellido Gerardo Felstein o Felstein Arte entran a cualquiera de las dos bien y ahí van a encontrar todo tu trabajo que la verdad es maravilloso lo que hacés a mí me gustó mucho la verdad te agradezco me parece también que tiene mucha originalidad sobre todo en la concepción de las obras y la significancia así que eso yo recomiendo que visiten ahí las webs de todas formas como siempre digo en la web de la Asociación de Amigos del Museo Cibor y va a haber un espacio donde va a haber un perfil de Gerardo donde va a estar un poco su trayectoria y algunas obras de él y los links para que puedan ir y visitar un poco el trabajo de él así que bueno Gerardo cerrás como el año a full cumpliendo ese hito absolutamente el 10 de diciembre alquiler a tu obra pases a formar parte del patrimonio de ese museo que es muy importante a nivel ciudad y muy bello y muy bello y bueno los espero el 10 de diciembre que es la inauguración y entrega de premios a todo el mundo los esperamos a todos así que ya va a estar la información en las redes sociales de la asociación y bueno parece una buena oportunidad para ver la obra de Gerardo y para conocerlo que también es un buen momento para el artista eso de entrar en contacto con el público y hablar acerca de su obra totalmente bueno Gerardo espectacular la charla un placer haber hablado con vos muchísimas gracias Facundo igualmente y te deseo una muy linda tarde muchas gracias Facundo saludos a todos en todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea bueno como segundo entrevistado se encuentra Fer Pietra en mención de honor en dibujo en nombre de toda la asociación nos sentimos tan orgullosos de poder hacerle estas entrevistas que por primera vez podemos hacerle la asociación de amigos le puede hacer a los premiados y que nos llena de honor y lo felicitamos de todo corazón así que Fer Pietra te va a hacer la entrevista Facundo Álvarez adelante Nuestros Artistas un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos bueno en este espacio de entrevista en el programa de la asociación de amigos del Museo Sibori hoy estamos con una artista plástico argentino estamos con Fer Pietra ¿cómo estás Fernando? ¿qué tal Facundo? ¿cómo vas? bien bien bueno como siempre le digo a los entrevistados este es un espacio para que artistas argentinos de todo el país se den a conocer ¿sí? que cuenten un poco acerca de sus inicios su trayectoria y un poco en qué andan ahora así que contanos un poco acerca de vos bueno de todo gracias por el espacio para entrevista y demás este bueno en realidad actualmente estamos un poco con un calendario más pensando en las proyecciones de espacios para el año que viene este fue un año particularmente un poco atípico más de de mucho trabajo introspectivo en el taller más de un proceso de investigación yo vengo vengo mostrando obra te diría que con bastante intensidad desde el año 2010 aproximadamente cuando un poco más me lancé a a exponer mucho a mostrar mi mi obra digamos y y bueno inclusive te digo inclusive en el 2020 con toda la particularidad de lo que fue la pandemia y demás también también he podido he podido mostrar en algunas ocasiones y el año pasado también bastante justo este año fue un año atípico en ese sentido que que está bueno también en el sentido de de tampoco solo por una cuestión de de pura repetición andar mostrando y mostrando a veces este necesario un poco parar y reflexionar y bueno y de eso se trata así que creo que 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 bueno es interesante también como parte del proceso de la obra que a veces esté un poco calma y entiendo que son las etapas del artista uno por ahí trata una temática o una cosa sí lo desarrolla lo cierra y después necesita como un nuevo desafío un nuevo tema un nuevo camino para encarar exactamente sí sí de por sí es 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 complejo más de lo que a veces se piensa de afuera el hecho de de hacer obra de trabajar de primero bueno de dedicarle todo el tiempo que merece y y también no pensarlo como algo automático que uno se sienta se pone a trabajar y y como si fuera una cuestión robótica sino que que requiere de 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 mucha reflexión y de y bueno de 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 modificar en el mismo proceso de la obra también yo soy muy cada vez siempre digamos cuento que cada vez boceteo menos y me lanzo más directamente sobre sobre estos formatos de obra grande que suelo trabajar y y bueno y en el medio surgen inconvenientes o o problemáticas que uno va corrigiendo o modificando en base a lo que a lo que le conviene a la obra entonces todo eso lleva mucho tiempo más de lo que parece a veces aparte en el gran recorrido es a la larga para un artista también es un camino de aprendizaje y entonces bueno cosas que te ocurren con un proceso después te solucionan lo del próximo y aparte a veces he entrevistado artistas que están como con esa necesidad siempre del desafío nuevo como que está bien ya abrí un tema lo trabajé lo trabajé desde muchas aristas necesito cerrarlo y pasar al que sigue para evolucionar si 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 en mi caso a ver yo vengo trabajando en realidad hace varios años con una una sola serie que viene como modificándose sutilmente realidades paralelas en territorios salvajes es una serie así un nombre extenso que que bueno al principio era como era trabajado muy desde el lado exclusivamente del dibujo de fue interesante porque se fue abriendo también a a otras técnicas dentro del propio dibujo y y ya desde el año 2020 aproximadamente con la cuestión de la pandemia empezó a entrar mucho al mundo del color de lo pictórico en sí de de la pintura que era para mí una cuenta pendiente y y bueno creo que yo me dejo mucho guiar más por por el instinto de lo que me va sucediendo si si tengo la necesidad de seguir trabajando esa esa serie lo sigo haciendo y y que las propias modificaciones vayan surgiendo solas no digamos este que vayan surgiendo naturalmente y no que sea una cosa forzada de bueno vengo trabajando mucho esto entonces debo cambiar porque me repito o sea me voy guiando mucho por lo que me va sucediendo en el propio proceso de trabajo y esta es una serie que como te decía yo la divido como en cuatro tres o cuatro facetas en donde bueno actualmente es esto la pintura entra y y vuelve vuelve a entrar luego el dibujo desde también desde distintas técnicas desde técnicas más este desde la tinta desde distintas exploraciones ¿no? de hecho actualmente estoy trabajando una técnica que nunca había había experimentado que es con trementina y y carbón en polvo que es como un material súper pictórico y y con bastante eh cuestión digamos de azar ¿no? de como un mate es a ver el carbón no se termina de adherir a a la trementina entonces genera como mucha cosa azarosa que yo que soy muy descriptivo a veces suele ser este esa cuestión de no poder controlar algunas cuestiones del propio proceso de trabajo de las figuras de los de las composiciones a veces este generan nuevos desafíos o sea yo me me voy también como eh yendo hacia hacia la la exploración de estos materiales nuevos y si te vas como expandiendo creo que es genial es un proceso de los más comunes entre los artistas vas abriendo y vas encontrando nuevos materiales nuevos caminos nuevas formas de expresar eh y bueno eso va siendo como decimos vos que el artista evolucione y vaya cerrando por ahí temas o en el caso tuyo es dándole continuidad a un tema pero ir abriéndolo ¿no? hacia distintas áreas exactamente exactamente yo tengo tengo temas de base que me interesa perdón que me interesa explorar y bueno y la materialidad es la que quizás me interesa como nuevos nuevos lenguajes para 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 describir para acompañar esas esas obsesiones que yo tengo por esas temáticas ¿no? y escuchame si nos remontáramos a los inicios porque es algo que también le interesa mucho a la gente que escucha digamos vos venís de una formación más estructurada fuiste vos más armando tu camino si cuando digo estructurada digo venís de un conservatorio o una escuela de arte que eso a la gente le interesa saber cómo te iniciaste bueno yo cuando estaba en la última época del secundario comencé a estudiar con Jorge Meijide fue mi primer gran maestro con el que estudié fue mi primer contacto así académico con el dibujo que era lo que yo siempre hacía desde chico y bueno con él estudié figura humana en el centro cultural Recoleta modelo vivo digamos específicamente y luego a partir del año 2003 que yo ya empecé en el IUNA en ese momento se llamaba IUNA ¿no? que era la vieja Pueyrredón bueno son esas carreras así interminables que de artes visuales que bueno logré logré hacerlo hacer toda la carrera la licenciatura y paralelamente cuando arranqué el IUNA empecé con José Rueda que es un gran maestro de dibujo y de pintura que bueno con él me formé unos tres años paralelamente a que yo comenzaba la facultad ok y después tuve un último un último maestro que él viene que es Javier Coscarelli que viene del palo del cómic y de la ilustración y ya fue como para bueno acentuar algunas cuestiones más técnicas y eso fue también fueron unos tres años más para la época donde yo ya empezando a trabajar mi obra con más confianza digamos y cerrando toda esa etapa tan larga de la facultad en donde también la propia carrera te incitaba a trabajar un proyecto de investigación personal sobre la obra entonces bueno eso ese camino paralelo por suerte lo pude ir armando bien y bueno esos tres maestros te diría que fueron los más importantes después realicé ya pasados los años clínica de obra que es análisis de obra con Marcelo Periciere y Lucas Marín en una oportunidad durante un proceso de un año en el 2019 y el año pasado con Verónica Gómez también también un ciclo de un año esa es un poco en grandes rasgos mi formación son todos son todos los recursos o formaciones que se conjugan para lo que vos producís artísticamente hoy hay una mezcla entre el camino establecido te lo planteo porque es algo como que surge acá hay como artistas que son muy del camino más establecido en el caso tuyo es medio con un pie de cada lado después hay otros artistas que fue más inquietudes y lo fueron armando más por la de ellos simplemente porque a la gente generalmente le interesa bueno a ver por ahí hay gente que está también nos escuchan muchos estudiantes a ver bueno cuál es el camino de un artista que hoy está en un lugar así como expectante también te convocamos que ahora lo vamos a comentar un poco por el tema de los resultados que tuviste en el salón Manuel Legrano de este año entonces bueno por eso te lo preguntaba un poco a ver cómo habías armado vos tu camino formativo así que buenísimo ahí quedó re claro creo que es una carrera en donde los caminos y después para profesionalmente intentar generar una carrera en ese sentido es bastante amplio yo hice quizás un camino en cierto punto bastante clásico donde fui a la universidad me formé con maestros en forma paralela y bueno y después sí le dediqué creo que lo más difícil de todo es en sí la gimnasia y la disciplina de dedicarle mucho tiempo a la obra que es algo que al principio es difícil y vencer por ahí también una cosa que surge mucho en la charla con los artistas es esta cosa en el buen sentido vencerse uno mismo uno a veces es muy prejuicioso con su obra muy autoexigente que está bueno si no traspasar el pulso o el punto de no dejarte producir obra está bueno ser exigente está bueno corregir pero en un punto hay muchos que se pasan de rosca entonces digo bueno creo que a eso apuntás con la disciplina digamos como tratar de resolver las cuestiones que surjan frente a los materiales o sobre la obra no están afuera no sé si se entiende la idea sí 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 absolutamente o sea este porque después bueno está todas las limitaciones que ocurren en el contexto donde uno vive situación económica la vida de uno las obligaciones y demás pero creo creo mucho en el enfoque en el enfoque coherente y bueno es una carrera siempre lo he hablado con estos maestros que te mencioné también que es una carrera de mucha tenacidad y de resistencia también es así bien y bueno y vamos un poco también a la realidad de hoy digamos hace poquito se publicaron los seleccionados del salón Manuel Begrano y vos estás entre ellos sí yo estoy seleccionado en pintura por segunda vez consecutiva cosa que es una gran alegría porque como te comentaba antes es una es todo un mundillo un lenguaje distinto distinto al dibujo yo creo que son a veces caminos que están buenísimos conjugar pero que que a veces no no es sencillo y bueno este camino que arrancó en la época de la pandemia la exploración del color y de todos estos materiales pictóricos del mundo de la pintura estoy contento de bueno de que puedan aparecer en estos espacios tan difíciles de exposición como el salón Belgrano y en dibujo sí tengo una mención de honor que bueno me enteré hace unos días así que una alegría enorme este todas estas dos obras que están ahora en el Belgrano son parte de todo este proceso de esta serie que yo te comentaba de realidades paralelas bueno buenísimo entonces Fernando te felicito nuevamente te felicité por privado cuando hicimos el contacto para la entrevista pero bueno el salón Manuel Belgrano es un premio con mucha historia y que suele ser un empaldarazo para los artistas en general por todo lo que implica y bueno formar parte del patrimonio del músculo exactamente así que bueno eso y después estaremos expectantes a tu proceso de muestra el año próximo que es en lo que estás trabajando ahora así que la idea sería mantenernos en contacto como no Facundo te agradezco muchísimo como para mantener informado al público del programa y de la asociación así que simplemente agradecerte por haber participado en el espacio de entrevista y que tengas una muy buena tarde yo te lo agradezco a vos te agradezco por el espacio por la buena onda y por la charla gracias Facundo en Coto trabajamos cada día para brindarte variedad calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco que necesitas bueno ya en el final nuevamente los vuelvo a felicitar a estos dos entrevistados del día de la fecha tanto como Gerardo y Fer a ellos y a todos a todos los que presentaron obras aún aquellos que no han sido premiados que seguiremos con estas entrevistas y sobre todo estamos la asociación amigos acá apoyando a la dirección a la señora directora para poder lograr todo esto es un gran esfuerzo son momentos difíciles pero nosotros seguimos adelante nuevamente los felicito en nombre de toda la asociación de amigos del museo Eduardo Sibori les mando un gran cariño Irma Muslera y bueno cualquier cosa se dirigen a nosotros y siempre van a ser bien escuchados hasta la próxima semana ¡Gracias!